de Lipton, compartir el espíritu Lipton, Fundación Telefónica Movistar, canaliza las acciones de responsabilidad social de Movistar, Universidad de Montevideo, vos sabés que podés ir a más, Mercado Viajes, las mejores agencias de viajes del país en un mismo lugar, buscá, compará y comprá, anda, con la solidaridad organizada, el mundo anda, MUVI, Vivilo, Martinelli, única empresa integral de servicios fúnebres, Martinelli desde 1882, y Montevideo Shopping, encontrá todo lo que buscás en un único lugar, Montevideo Shopping, siempre. ¡Fuerte el aplauso para recibir al 2019, Luciano Lorenzo, bienvenido! ¡Bravo! Bienvenido, y bienvenida Valentina Coagliotti, un placer que estén aquí con nosotros. Tenemos un regalito de producción. Yo se los voy a administrar igual. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo se los voy a administrar, vos vas usando a medida que... ¡Qué disparate! Lo que lloró este colegiado en toda la gala. Yo vimos imágenes de lo que fue, fue tremendo. Igual lo dejo ahí por las dudas. ¿Estás? Te voy pasando. Bueno, Luciano, ¿cómo te sentís después de haber pasado unos días? ¿Cómo viviste ese momento? Muy bien, muy emocionado. Soñado. Tremendo. ¿Cómo es el post? Claro. ¿Ganador? ¿Cómo fue la repercusión? ¿Qué te han dicho? Allá en Florian fue impresionante. Todo el mundo me llama, me saluda. Como que en sí no caigo mucho porque he estado tranquilo, pero... Claro. Tranquilo, pero con toda la caravana. Ah, sí, la caravana preciosa me hicieron. ¿En serio? Sí, todo lo del barrio. ¿Qué? ¿Qué fue artificiales? Fue artificiales, aparte anduvimos todos por adentro del barrio. Recorrimos todos, Florian. Tremendo. Sí. Tremendo. Decía, no, en la noche, en la gala, ¿cómo fue el momento ese que escuchaste de tu nombre, que escuchaste tu proyecto? ¿Qué sentiste por dentro? Primero mucha emoción, porque como que no lo... ¿Cómo te puedo decir? No pensaba estar ahí, que toda la gente estuviera y que me viera todo el mundo, ¿no? Porque había mucha gente. Para empezar, Luciano salió al escenario antes de que empezara la gala. Y cuando vio a todos los chiquilines en la tribuna, ya arrancó a llorar. Sí. Ay, mi amor. De entrada. ¿Sabías que iban? Sí, ya sabía yo que estaban. Claro, pero una cosa es saberlo, después otra estar ahí. Con las rameras. Claro, con las rameras. Eso yo no sabía. Se habían hecho rameras con la cara de Luciano. La bandera. Aparte ver a mi familia allí también. Claro. Muy emocionante. Qué tremendo. Valentina, bueno, como directora de ICUSI y directora de Premios Destacados, ¿cómo ves después de cuatro años esta premiación, este proyecto tan maravilloso que es Destacados? Cada año como que va creciendo, ¿no? Yo la sensación que tengo es esa. Como que más gente se va sumando, se postulan más historias, la gente nos sigue más en redes. Me da la sensación de que es como una movida que va tomando una forma increíble y que creo que tiene un impacto real en la sociedad. Más allá, obviamente, en la vida de ellos a nivel personal, en la vida de sus proyectos, ni que hablar, o sea, esta visibilidad. O sea, ganen o no, o sea, todos ganan. Sí, ya sirve, claro. Porque obviamente que los capacitamos a todos y los ayudamos, pero también en la visibilidad que antes incluso de ganar ya había llamado gente que le estaba donando leche o pan, o sea, y a todos les pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando los tuvimos la semana pasada acá, todos ya habían, desde ese lugar, ya habían crecido algo, ¿no? Totalmente. Habían llegado llamadas, habían llegado colaboraciones. Pero es lindo ver también después la gente, ¿no? Mensajes que nos llegan, gente que se inspira, que se motiva para arrancar proyectos nuevos o que colabora a diferentes niveles. Y creo que eso es algo contagioso y en estos tiempos que corren creo que está bueno esto de que podamos como reconocer y premiar y dar a conocer historias así que ayudan a que en la sociedad también se multiplique, ¿no? Aldo decía un poco al final de la gala este efecto multiplicador que tienen ellos. Que es verdad que no solamente en los que ellos ayudan, sino en los que ayudan a los que van a ayudar y es como algo lindo que vamos generando que a mí me emociona muchísimo, la verdad. Y el contagio. Sí. El contagio que en este caso es fundamental. Otra de las cosas, perdón, Puka, que resalto de la gala es que uno notaba realmente la felicidad que tenían tus compañeros cuando se dijo tu nombre, cómo te abrazaron, Beatriz, estaba reemocionado. O sea, más allá de quién ganara, había, ¿no? Eran todos ganadores. Exacto. Sí, eso está bueno porque eso también es un poco el espíritu del premio. Contanos un poco más del proyecto, ya lo dimos a conocer aquí, pero sería bueno para aquellos que de repente no tuvieron la oportunidad de conocerlo, de ver premios destacados y, bueno, quizás quieran colaborar. Y el proyecto, ahora con Icusi que me van a ayudar para hacer bien las cosas, ¿no? Para que sea mejor, arreglar la cancha, el salón. Es una escuelita de fútbol infantil. La escuelita. Que a través del deporte, ¿no? Le enseñás valores a los chiquilines. Luciano siempre nos decía, más que tirar la pelota para arriba y darles una merienda, es lo que nos enseña. Que incluso son chiquilines que festejan. Igual cuando no ganan. Claro. Es divino verlos. Y con el premio destacados, ¿qué, en lo inmediato, qué vas a usar, el dinero, de qué forma? Acondicionar la cancha, ponerle luces a la, para que no nos roben de vuelta. Hacer un salón. Para seguridad, para la seguridad. Él quiere como brindarle un mejor servicio a los niños. Y ahí lo vamos a ayudar, obviamente, también desde Icusi, como para ver cómo invertir mejor el premio. Que de alguna manera sea lo que mejor rinda para que potencie el proyecto. Claro, para que siga, para que no sea que ahora, mamá y se quede así. Para que siga creciendo. Claro. Para que puedan venir muchos más niños también. ¿Y cómo fueron esos cursos de capacitación? Ah, los cursos de capacitación fueron muy buenos. ¿Sí? Sí. Me abrieron mucho para lo que lo hacíamos nosotros antes, lo hacíamos sin saber. Ahora... Ahora ya ves, ¿por dónde es? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde se irá el rumbo, no? Porque antes nosotros lo hacíamos y venían, por lo menos, los voluntarios. Ah, sí, bueno, vos haces la leche. Lo metíamos. Y ellos dicen, va, vos tenés que conocerlos mejor. Porque no es llevarlos solo con los niños, ¿no? Tenés que capacitarte vos, ellos. Claro. Está muy bueno. Y las donaciones también, cuándo decir no, cuándo decir sí. La verdad que la capacitación es siempre lo que amo, como con ganas de seguir. Muy buena fue la capacitación. Y van a seguir intercambiando con los demás destacados, los que conociste, con Beatriz. A mí lo estuvo en casa ya el otro día. ¿En serio? Sí. Y ahora ya quedaba, yo el 20, ¿cuándo es que tiene Sina Azul? 27. El 27 voy para Maldonado con Andrea también. Ya quedamos a ir a los Beatriz también. Hay una profesión de Sina Azul y van a ir todos como voluntarios. ¡Qué bueno! ¡Qué divina! ¡Qué buenísimo que sea! Valentina, ¿y qué sentís tú como directora de ICUSI en la interna? De ver cuando llegan todas las nominaciones de estas personas solidarias, sí, de todo nuestro país. Por suerte es el jurado el que elige a Sina Azul y después la gente. Pero cuando llegan al lugar donde está la historia, el proyecto, ¿qué sentís tú? Para mí lo más emocionante es ver cómo son personas que nos abren las puertas de sus vidas y de sus casas y de sus proyectos. Y vos decís, ¿tá? ¿Con qué derecho nosotros caemos a, bueno, con una responsabilidad muy grande también de intentar plasmarlo y transmitírselo a la sociedad? Lo que pasó en el pueblo de Beatriz fue impresionante, fue una fiesta. Fue impresionante, impresionante. Llegamos y ni bien llegamos fue, bueno, podemos hacer una cena de noche y nos dicen, y ahí ya estaban armando, viste, en el gimnasio, nos esperaron, torta con el logo de destacados, música, o sea, fue alucinante. Y era una fiesta que llegara la tele a San Jorge, que es un pueblo tan chiquito. Entonces yo creo que pasan cosas en destacados que a veces no se ven porque no nos da para contar en cada salida de Telemundo, ni siquiera en la gala, que son todas esas cosas que se van dando, ¿no? Desde, bueno, cuando nosotros llegamos a filmar todo lo que vivimos, toda la gente que conocemos, que después en cinco minutos evidentemente no se puede plasmar, vos no sabés. Por el Marcela, la esposa, ni siquiera apareció porque se fue a trabajar y no da el tiempo a veces tampoco de registrar toda la vida de cada uno. Pero bueno, intentamos con responsabilidad plasmar la esencia y plasmarla en un lugar también desde lo que ellos son, desde lo que hacen, desde lo que sí se puede, ¿no? Que hay veces que tienen historias que son a veces también duras y tienen como muchas cosas que le pasaron como a todos, que también los trajeron hasta acá, pero nosotros tratamos de resaltar como lo lindo, lo que están haciendo y lo positivo, que es lo que es contagioso. Pero después pasan cosas alucinantes también acá en el canal, en las capacitaciones, como vos decías, en ese encuentro entre ellos que genera eso que pasó después que decía, o sea, que Beatriz saltara a abrazar a Luciano porque ganó a Luciano y decía, viste, viste, copada de que hubiera ganado algo. Y decís, al final no es una competencia, todos se adoran y generan un vínculo que es alucinante. Pero algo que también es lindo resaltar es que en esa semana ustedes lo vieron, vienen las empresas que apoyan el premio a conocerlos, bueno, ellos los conocen a ustedes y es re lindo ver como al final todos, como sociedad, todos somos personas, todos tenemos historias de vida distintas pero que nos traen a donde estamos y cada uno tiene un rol en la sociedad que cumplir. Y a mí eso de que se encuentren y se miran a los ojos y que para ellos, bueno, ustedes son los conductores, figuras, el canal, todo, pero que llegan al canal y ustedes están esperando conocerlos a ellos y ellos no entienden nada porque quieren sacarse la selfie con ustedes y es al revés. O mismo los destacados nos decían, va, las empresas son personas alucinantes que hay atrás, como que claro, sacar el logo, atrás de Lipton, atrás de cada una de las marcas, ah, había un ser humano, había una persona que quiso apoyar este proyecto y le dice mirando a los ojos, Luciano, si precisás algo, llamame, te ayudo, lo mismo acá en el canal, los gerentes, y ellos no se lo esperaban. Entonces es como que se sorprenden de los dos lados y está bueno. Y otra de las cosas que me parece que está buenísima y que también debe ser una sorpresa para ellos, es cuando se hace, como se hizo ese, creo que no me acuerdo si fuese desayuno o merienda, con los otros destacados de otras ediciones. Que de repente algunos de ellos no fue el premio destacado, pero que sí hizo visible su historia, que sigue trabajando, que le siguen llegando también las donaciones. Y puede contar la experiencia a todos ellos. Claro, y eso está buenísimo también. Sí, era divino escucharlos hablar desde los consejos que se daban previo a la gala, ¿no? De vos tranquilo, vos... Claro. Pero después, no sé, proyectos cruzados, ver a Rubén Suárez hablando con Luciano en seguida, ¿no? Deportista, fue como... Sí. Lo que nos juntaron fue, tenemos que hacer algo ya, y esas ideas, o Walquitia, que ya tiene 86 años, ganadora de la primera edición, hablándoles a todos que parecía la abuela, ¿no? Sentada ella y todos parados. Ahora la abuela está allá. Porque era como viste una escena así bien familiar y dándoles consejos, y ustedes equipo, 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 que lo repite desde el 2016, hagan equipo, solo no se puede, solo nadie logra nada, o sea, dándoles consejos. ¿Tan sabia? No, súper sabia. Y alucinante verlos, y obviamente ya están hiperconectados en grupo WhatsApp con todos, este año mismo los destacados organizaron un evento en Durazno para ir a contar sus historias, yo creo que eso va a seguir pasando, y es lo que buscamos, ¿no? Desde Icusi, desde el canal, generar una red que trascienda lo que pasa en estos meses en la tele, o sea, seguirlos apoyando a ellos y seguir difundiendo la solidaridad y buscando que se ayuden mutuamente también. Totalmente. Luciano, ¿podemos encontrarte por las redes? ¿Podemos encontrar el proyecto? ¿En dónde? ¿Aquellos que se quieran interesar? Y en las redes, Luciano Lorenzo, es lo que manejo yo, Luciano. Bueno, pueden escribir cualquier cosa al canal y nosotros los contactamos. Obviamente el que quiera colaborar, donar, sumarse, apoyar, un consejo, todo bienvenido. Sí, todo bienvenido. Bueno, ya te hemos dado felicitaciones de canto y de perfil, como se dice en Uruguay. Y ahora, nuevamente, felicitaciones por no haber llorado. Se mantuvo. Luciano, Valentina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. ¿Vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Camil. ¿Estamos contigo, Bella? Gracias, Vale. Así es, chicos. Gracias, chicos.